Utiliza el poder del enfoque, ¿sí? Digamos que, bueno, la boda del año en Cartagena, eso va a cantar Shakira, Luis Miguel, y todas queremos ir, pero solo nos invitaron a Sandra y a mí, ustedes están envidiosas. Estas viejas las invitaron y a mí no me invitaron, y Sandra es súper positiva y yo soy súper amargada. Entonces el lunes llegamos, y ustedes, a ver, cuente, chismosa, y Sandra llega con el celular, ¡ay, no, vea, que viva el amor! Vea, no, mire esas antorchas en la ciudad vieja, no, mire cómo cantó Luis Miguel, no, mire, y todas ahí, ¡ay, no, qué pesar que no me invitaron! Listo, luego llego yo, ¿qué hubo? ¿cómo le pareció el matrimonio? ¡ay, no, qué mañezada! Vea el borracho que se vomitó, por favor, no, vea a los papás de la novia peleando, yo los grabé, los voy a subir a TikTok. ¿Es la misma fiesta? ¿Dónde estás enfocando tu cámara? Tu país es tu fiesta, ¿dónde estás enfocando la cámara? Este país tiene muchas cosas lindas, mucha gente solo está viendo el punto negro en la hoja blanca. Tu familia es tu fiesta, tu vida es tu fiesta, tu salud es tu fiesta, ¿sí? Es puro cuestión de enfoque, y donde uno se enfoca se expande. ¿Conocen gente que jona? ¿Y qué tiene esa gente en la vida? Problemas, problemas. Cada que usted la llama tiene un problema nuevo, porque donde uno se enfoca se expande. Es como usted, ¿conocen gente atlética? ¿Y qué tienen? Salud, energía, porque donde uno se enfoca se expande. Listo. Entonces, el poder del enfoque. ¿Y cómo voy a cambiar yo mi enfoque? Cambiando el lenguaje. Estoy sola, o estoy abierta al amor, digas. Usted cambia el lenguaje. ¿Se acuerdan que les dije? La mente es una máquina de crear significados. ¿Cómo cambio el significado? Cambiando las palabras que uso. ¿Es que usted tiene defectos? No, usted tiene áreas de oportunidad. Y es muy distinto cuando tú llamas a un colaborador y le dices, mira, tú tienes todo esto bueno, lo haces súper bien, pero necesitamos trabajar en estas áreas de oportunidad, o áreas de mejora, que uno le dice, no, es que usted hace todo esto mal, o a la pareja, o a los hijos, etc. ¿Tuve una pelea con mi pareja, o tuve un debate apasionado? Digan a ver. Cambia, miren que nos da risa, pero cambia la emoción, tú cambias el significado y la emoción cambia. O tuve una pelea con el jefe de marketing, tuve un debate apasionado con mi director de marketing. Crisis, para mí no hay crisis, hay oportunidades. De hecho, las grandes fortunas, más del 30% de las empresas Fortune 500, no sé exactamente el porcentaje, pero sé que es más del 30%, fueron creadas en tiempos de crisis. Problema, desafío. Yo nunca uso la palabra problema. Vejez, juventud acumulada. Sabiduría acumulada. Estoy como el vino. ¿Sí o no? En vez de que estoy traqueada. ¿Cómo le parece eso? Y este es muy bonito para mí. Tengo qué versus tengo la oportunidad de. Yo no tengo que trabajar, yo tengo la oportunidad de trabajar. ¿Cuánta gente quiere un trabajo y no lo tiene? Yo no tengo que manejar en el tráfico o en el trancón, yo tengo la oportunidad de manejar. ¿Cuánta gente no tiene un carro? ¿Cuánta gente no tiene brazos? ¿Sí? ¿Cuánta gente no tiene ojos, salud? Es que somos como el tamal. Sí, cuando está bien, está mal, muchas veces. Y eso empieza con el lenguaje. Cambiemos las palabras y la vida cambia. ¿Sí? Es como les decía, yo me veía en el espejo y decía, soy un marrano, soy un hipopótamo, qué gordura. No, ahora digo, no. Estoy sabrosona a veces me digo y todo, ¿verdad? Pero vamos, yo puedo. Mi cerebro, sí o no. Mi cerebro es importantísimo. Yo solo me digo cosas bonitas, de verdad. 98% del tiempo, no soy perfecta. Progreso, no perfección. Eso es otra cosa. Entonces, uno no reaccionó, va súper bien y de pronto un día se le salió la caja de lustrar. No importa. Pero si antes botaba la gorra 15 veces al día y ahora la bota una vez cada 15 días, progreso, no perfección. La perfección no existe. ¿Listo? Entonces, ¿cómo volteo la moneda? ¿Cómo cambio el significado? ¿Con qué? Con el lenguaje. La palabra es poderosísima. ¿Te gustó este video? Quiero invitarte a que te entrenes en persona conmigo en Miami el 4 y 5 de marzo para que juntos disparemos tus ingresos. Mira, con todo lo que está pasando en inteligencia artificial y cómo ha cambiado el mundo a la parte digital, mucha gente no encuentra cómo vender, no encuentra cómo generar ingresos, levantar su negocio. Nosotros te vamos a dar una receta que te va a funcionar todas las veces. Haz clic aquí para que puedas tener toda la información y venir al Bootcamp. ¡Gracias! ¡Gracias!